En la capital del país, a la edad de 57 años, dejó de existir el pianista, músico y arreglista barranqueño Raúl Villa Julio, ampliamente conocido en la ciudad y muy querido en los círculos artísticos del arte y de la cultura en el distrito. Mi nombre es Raúl Villa, soy músico profesional, he trabajado con importantes agrupaciones a nivel internacional y nacional. A Villa Julio se le recuerda en Barranca Bermeja por haber organizado la primera orquesta sinfónica en la ciudad, conformada por más de 40 músicos, todos barranqueños, donde demostraron una extraordinaria calidad interpretativa. Además, Villa Julio fue un asesor permanente en materia musical de todos los músicos de Barranca Bermeja, ya que organizaba frecuentemente talleres de formación en los que participaban muchos artistas barranqueños que reconocían en Villa su experiencia y conocimiento musical. En esta ocasión me dirijo a ustedes para solicitarles, sobre todo a los grandes empresarios de Barranca Bermeja, una ayuda. Estamos necesitando 100 mercados para nuestros músicos, nuestros músicos veteranos que en este momento se encuentran en una situación crítica. Por favor, la mano en el corazón y esperamos esos 100 mercados pronto para los músicos de Barranca Bermeja, músicos de corazón. Muchas gracias. Sus exequias se llevan a cabo este lunes en horas de la mañana en la capital del país.